Hola, hola, bienvenidos. Dios me los bendiga grandemente. Un saludo a todos y quiero mandarle también un saludo a Ter Hernández, Rocío Orozco, Aurora Paredes de la Ciudad de México, Lulú Fernández de Cuernavaca, Morelos, Hilda de Palma de Venezuela, Luz Maureira Molina de Antofagasta, Chile, Nadia Vilchis de Perú, Maritza Nieto de Bogotá, Colombia, Anita Contreras de Veracruz, Veracruz, Isabel Guadagno, Gloria Vera de Chile, Luz Villanueva, Patricia Arango López, Lene Martins de Brasil y Epifania Folleco. Un besito a todos ustedes y muchas gracias por sus comentarios y sus bendiciones. Bien, hoy les voy a enseñar a hacer esta bellísima rosa reina. La verdad, espectacular. Yo sé que a ti también te va a encantar. Es fácil. Y pues bien, vamos a comenzar. Esto lo pueden hacer en un cuadro, en cualquier manualidad, ya sea juego de baño, bolsas, en lo que ustedes gusten, lo pueden hacer. Les va a encantar. Vamos a comenzar. Vamos a tomar seis piezas de listón. En este caso va a ser un listón, yo tengo aquí de tafeta, ¿verdad? Es el que tengo ahorita a la mano. Les voy a enseñar con tafeta. Esta es de catorce centímetros y es de cuatro de ancho. Bien, van a ser seis piezas y vamos a ocupar una pieza, ¿verdad? Que esta pieza es de... vamos a ponérselas así porque ya la tengo cortada. Es de sesenta y cinco centímetros de largo. Igual es de cuatro. Esta la vamos a poner aquí a un lado. Pues como pueden ver, hay algunos listones que tienen alguna... un alambrito. Se los vamos a quitar porque no nos hace falta. Ustedes pueden ocupar organza, tafeta, satín, popotillo, ¿verdad? Lo que ustedes gusten. Mira aquí le dejé una. Vamos a hacer esto. Vamos a tomar nuestro encendedor y vamos a sellar estas partes de la orilla. Vamos a hacer un doblez, ¿verdad? Y le vamos a poner un alfiler. De este lado igual vamos a doblar. Y vamos a poner un alfiler. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a doblar así hacia adelante. Esta parte de atrás la vamos a aventar hacia adelante para hacer aquí una especie de holancito. Para que quede así de esta forma doblado. Y nos va a quedar un pedacito de aquí, de este lado. Y también nos va a quedar un pedacito de este lado, si se alcanza a ver, hacia el fondo, ¿verdad? Porque se transparenta. Vamos a ponerle otro alfiler. Y así vamos a hacer las otras cinco que nos faltan. Bien, ya que tenemos nuestros seis pétalos ya. Ya de esta manera vamos a empezar a coser. Procurando agarrar la parte de atrás del listón. Junto con la parte de enfrente vamos a ilvanar toda la parte de abajo. Vamos a quitar este alfiler del principio. Y vamos a llegar con nuestro ilvan antes de cruzar este triángulo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar otro. Y lo vamos a poner aquí encimado. Con este. Y lo vamos a ilvanar. Vamos a quitar los alfileres de aquí porque ya, ya me estorban. ¿Verdad? Igual, vamos a coser. Nada más hasta donde, antes de que termine el otro, el otro, este, triángulo. Porque vamos a encimar el otro, el otro pétalo. Y así vamos a hacer los seis. Bien, ya tenemos aquí nuestros pétalos ya ilvanados. Y vamos a fruncir. ¿Verdad? Hasta donde dé. No vamos a cerrar mucho. Nada más así hasta donde llegue. No vamos a apretar más. Y vamos a cerrarle de esta manera aquí. Y lo vamos a unir con el primer pétalo. Sí, aquí lo tenemos. Vamos a unirlo. Para cerrar nuestra flor. Bien, ya que la tenemos aquí, vamos a rematar y vamos a hacer la otra parte. Esta flor o estas flores la pueden hacer en cuadros. La verdad queda espectacular. Estas flores parecen como si fueran de las que fueran bordadas. Pero bueno, este tiene el toque clausum. Estilo manualzada para que ustedes vean como queda espectacular. Vamos a tomar nuestros 65 centímetros que ya teníamos cortados de este listón y vamos a cortar en diagonal pero bien sesgadito. Vamos a sellar y vamos a ocupar nuestro hilo y nuestra aguja y vamos a hilvanar como si fuéramos a hacer una rosa en triángulos pero nada más son 65 centímetros. Vamos a doblar. Vamos a poner un dedo como la rosa abierta más bien es. Vamos a... Son como 2 centímetros. Hilvanamos y volvemos a hilvanar aquí en el medio triángulo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Este es nuestro frente. Sin perder nuestro frente vamos a medir otra vez 2 centímetros o nuestro dedo. Vamos a ponerlo, vamos a doblar y todas nuestras vueltas todos nuestros medios triángulos van a ser hacia el frente y así nos vamos a ir por todos los 65 centímetros. Bien, aquí ya nada más cosimos lo que es el dedo y ya no nos va a alcanzar a hacer otro triángulo para que no se nos vea la costura. Vamos a donde terminamos la costura aquí. Para que no se nos vea la orilla del listón y vamos a cortar en diagonal hacia afuera. Vamos a sellar y vamos a hilvanar. Esto lo vamos a dejar así abierto ¿Por qué? Porque lo vamos a poner en la orilla de la flor. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Bien, las que puedan hacerlo ¿verdad? si no así lo hacen sin quemar su listón vamos a hacer unos pequeños pellizcos en las orillas del listón ¿verdad? De esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quemar vamos a doblar un poquito quemamos y sellamos un poquito apretamos con mucho cuidado sin quemarse así le vamos haciendo para que queden estas orillas les voy a enseñar como pueden ver aquí estas orillitas ya den una forma más natural a nuestra flor y así vamos a hacer tanto con los 65 centímetros como con toda la orilla de este círculo Bien, aquí tengo las dos primeras partes de mi rosa reina ahora vamos vamos a hacer con un pedazo de listón que tengamos vamos a hacer una rosa espiral vamos a recordar como la empezamos a hacer pero aquí la vamos a hacer un poquito diferente porque el espiral lo vamos a ir haciendo así hacia abajo ¿si? vamos a ir dando vuelta cada doblez que le vayamos dando vamos a ir dando vuelta pero lo vamos a ir haciendo hacia abajo no aquí en la parte de arriba ¿si? ¿ya vieron? así ¿ya vieron como queda? alargadito vamos a cortar y vamos a coser en esta parte de abajo para poder cerrar ya que ya tenemos así vamos a cortar este excedente que tiene aquí para que no nos haga más luto y vamos a sellar bien ahora ya que tenemos aquí nuestras tres partes vamos a coser bien aquí como podemos ver yo ya tengo aquí yo marqué las tres rayas así en este caso tres si ustedes quieren hacer más pueden hacerlas más para hacer este ramo y yo hice aquí el tallo de tubo que es este con la puntada de palmita que es esta con la puntada de rosita bordada ¿verdad? pata de gallo aquí tenemos la puntada este de margarita ¿verdad? como pueden ver también estas hojas grandes son puntada de margarita pero con cinta de dos y medio centímetros de ancha la puntada de palmita ¿verdad? aquí tenemos el mini botón de rosa nada más que este es la misma lo mismo que hicimos en esta parte de los listones lo mismo nada más que es de cuatro centímetros y lo pueden buscar como mini botón de rosa todas estas puntadas que yo le puse aquí aquí abajito en la cajita de descripción o aquí arribita en la icono un circulito le pueden dar clic para poder ir a los enlaces de estos videos bien como podemos ver vamos a empezar a coser bien yo aquí dejé un tallo de tubo ¿verdad? y ¿qué vamos a hacer? esta rosa la vamos a doblar hacia la mitad pero como que vamos bajando esta parte de atrás miren como queda no queda así pegada sino queda así hacia abajo la vamos como que la jalamos un poquito hacia abajo ¿verdad? y la ponemos de esta manera ¿y cómo la vamos a coser? bueno ya que nosotros ya hayamos acomodado nuestra cinta digo nuestra rosa ¿sí? vamos a meter nuestra aguja y la vamos a sacar meter y sacar meter y sacar para poder hacer esta parte de nuestra rosa como podemos ver esta parte ya la tenemos este cosida y vamos a meter nuestra rosita de espiral aquí en el centro ¿verdad? ya ustedes la van acomodando y de esta manera y la vamos igual a coser metemos nuestra aguja sacamos nuestra aguja y así vamos a ir cosiendo nuestro botón de la rosa de espiral bien bien aquí ya puedes ver cómo quedó esta es una forma que la puedes hacer como aquí ¿verdad? la puedes dejar de esta manera o vamos a ponerle la otra parte que hicimos ¿verdad? recuerdan los 65 centímetros lo vamos a poner para ponérselo aquí en la parte de abajo si se fijan esta es más más oscurita que esta porque es un es una tafeta matizada y yo puse al revés el color lo oscuro lo puse hacia abajo si ustedes tienen matizado lo pueden hacer así para que les dé otra vista a su trabajo ¿verdad? yo quisiera tardarme y hacer esto súper rápido pero quiero explicárselos bien para que ustedes lo puedan hacer tranquilamente y no les cueste trabajo así es que una disculpa si me tardo un poquito bien este igual los 65 centímetros que también ya habíamos hecho vamos a corrugarlo ¿verdad? y vamos a hasta donde de sin apretar vamos a ponerlo aquí por la parte de abajo ¿si? ok ya está corrugado ustedes más o menos miden porque tiene que quedar de orilla a orilla y vamos a coserle aquí esta parte para poder ya terminar nuestra rosa reina rosa reina la verdad este es un es un trabajo que parece como si estuviera bordado una de estas rosas bordadas pero bueno a mí se me dificulta mucho la bordada ¿verdad? y pues bien a mí me gusta que queden más los pétalos hacia arriba estos vamos a acomodarlo aquí en esta parte de abajo levantamos nuestra flor y vamos acomodando aquí ¿y qué vamos a hacer? ya que está acomodada de esta forma vamos a meter nuestro hilo y con cuidado vamos a coser por toda esta parte de abajo vamos a coserlo para que ya quede bien pegado en nuestra flor ¿qué te pareció? la verdad se ve espectacular también esto lo puedes pegar con silicón si quieres también con el silicón lo puedes pegar si lo vas a hacer en algún en algún cuadro o en alguna manualidad donde quieras pegarla la puedes poner en tu ropa se ve espectacular en algún moño para las niñas y mira aquí sencilla también se ve muy bonita aquí con sus botones la verdad me encantó yo espero que a ti también y quiero mandar otro saludo a María Auxilio Tobar Clara Luz Godínez de Saravia Mónica Villagrán Villagrán Carmen León Galeno de Córdoba Veracruz Nelly Castillo de Colombia Tiz García de Medellín Colombia Sexy Hernández Dulce Sol Rodríguez Pauli Kat Reina Alvarado Oralia Benítez Jaimes Mariela Victoria Patricia Gasca Reyes de la Ciudad de Juárez María Guadalupe Guajardo Martínez de Apodaca Lourdes Medina de la Ciudad de México y Dora de Monroy un besito a todos ustedes y gracias por estar presente y también a todos ustedes que bueno a veces les es difícil hacer un comentario o a veces el tiempo o algo yo sé que ustedes están presentes Dios me los bendiga grandemente y gracias por sus bellos comentarios también yo les pido que me regalen un dedito arriba y también les pido por favor que compartan este video tutorial es muy importante porque así seguimos creciendo y podemos seguir enseñando verdad tenemos la oportunidad de llevarles nuevos videos de nuevas flores de nuevas manualidades y pues bien yo espero que te haya encantado la verdad se ve espectacular si lo vieran en vivo no se quedan bien enamorados yo sé que tú lo vas a hacer en tus retos y pues bien les mando un besote muchísimas gracias y por favor suscríbete al lado donde te suscribes hay una campanita dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que se van subiendo y no se te olvide darle click al último a los videos que ahí te recomiendo muchísimas gracias nos vemos en una próxima Dios me los bendiga grandemente y como siempre recordándoles que se les quiere mucho besitos bye muah 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 muah